Y así nomás se goza paisano, para toda mi gente charanquera, allá en San Antonio del Rincón, Villa Victoria, Estado de México y Gas Y así nomás se goza paisano, para toda mi gente charanquera, allá en San Antonio Y así nomás se goza paisano, para toda mi gente charanquera, allá en San Antonio Y así nomás se goza paisano, para toda mi gente charanquera, allá en San Antonio Y así nomás se goza paisano, para toda mi gente charanquera, allá en San Antonio Y así nomás se goza paisano, para toda mi gente charanquera, allá en San Antonio Y con esta nos vamos Y así nomás se goza paisano, para toda mi gente charanquera, allá en San Antonio Y así nomás se goza paisano, allá en San Antonio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.